¿Qué es el análisis de Cuyuntura para el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina sobre Panamá? Panamá tiene casi 30 años de haber institucionalizado procesos de reformas electorales que se realizan quinquenalmente, el año siguiente a las elecciones generales. Este año apenas se había empezado con el proceso y debido a la pandemia se tuvo que detener. No va a haber la posibilidad por ahora de hacer la actualización electoral que había propuesto el Tribunal Electoral, llamándole de esta manera a un proceso que iba a ser más amplio y profundo, luego de haber dicho que el Código Electoral Panameño no soporta más parches. La misión de observación electoral de la OEA, como es costumbre, fue un poco más precisa en qué se debía reformar. Dijeron, entre otras cosas, que había que lograr un mejor sistema de financiamiento de la política, que fuera más equitativo. Había que lograr quitar las cláusulas tramposas que impiden la participación paritaria entre hombres y mujeres. También recomendaron mejorar el acceso de candidatos de libre postulación a los medios de comunicación y también lograr una mayor participación de indígenas y de afrodescendientes panameños. Al mismo tiempo, desde el año pasado, se había planeado tener un proceso de consulta sobre reformas constitucionales liderado por el PNUD o facilitado por el PNUD, que también ha sido congelado por la pandemia. Estos dos procesos tenían que coordinarse de alguna manera. El gran reto que tiene la sociedad panameña después de la pandemia es afrontar estos procesos de reformas políticas con un futuro incierto, pero que sí sabemos que sin duda va a ser distinto. Gracias. 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 Gracias.